Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los cuentos y fábulas budistas de ciencia del saber. Sin embargo, hoy os voy a contar una fábula hindú, que se llama 12 años después, y espero que os guste. Dice así, era un joven que había decidido seguir la vida de la evolución interior. Acudió un maestro y le preguntó, Guruji, ¿qué instrucción debo seguir para hallar la verdad, para alcanzar la más alta sabiduría? El maestro le dijo, he aquí, jovencito, todo lo que yo puedo decirte, todo es el ser, la conciencia pura. De la misma manera que el agua se convierte en hielo, el ser adopta todas las formas del universo. No hay nada excepto el ser. Tú eres el ser, reconoce que eres el ser y habrás alcanzado la verdad, la más alta sabiduría. El aspirante no se sintió satisfecho. Dijo, ¿eso es todo? ¿No puedes decirme algo más? Tal es toda mi enseñanza, aseveró el maestro. No puedo brindarte otra instrucción. El joven se sintió muy decepcionado, pues esperaba que el maestro le hubiese facilitado una instrucción secreta y algunas técnicas muy especiales, incluso un misterioso mantra. Pero como realmente era un buscador genuino, aunque todavía muy ignorante, se dirigió a otro maestro y le pidió instrucción mística. Este segundo maestro dijo, No dudaré en proporcionártela, pero antes debes seguirme durante 12 años. Tendrás que trabajar muy duramente en mi ashram, comunidad espiritual. Por cierto, hay un trabajo ahora disponible. Se trata de recoger estiércol de búfalo. Durante 12 años, el joven trabajó en tan ingrata tarea. Por fin llegó el día en que se había cumplido el tiempo establecido por el maestro. Habían pasado 12 años. 12 años recogiendo estiércol de búfalo. Se dirigió al maestro y le dijo, Maestro, ya no soy tan joven como era. El tiempo ha transcurrido. Han pasado una docena de años. Por favor, entrégame ahora la instrucción. El maestro sonrió. Parsimoniosa y amorosamente colocó una de sus manos sobre el hombro del paciente discípulo que despedía un rancio olor a estiércol. Declaró, Toma buena nota. Mi enseñanza es que todo es el ser. Es el ser el que se manifiesta en todas las formas del universo. Tú eres el ser. Espiritualmente maduró. Al punto, el discípulo comprendió la enseñanza y obtuvo iluminación. Pero cuando pasaron los momentos y reaccionó, dijo, Me desconcierta, maestro, que tú me hayas dado la misma enseñanza que otro maestro que conocí hace 12 años. ¿Por qué habrá sido? Simplemente porque la verdad no cambia en 12 años. Tu actitud ante ella sí. Y ahora vamos con la pequeña reflexión. Cada cosa tiene su tiempo y uno necesita estar preparado para sacar el máximo provecho. De nada sirve ir a la sabiduría. Porque cuando hacemos eso, vamos a lo que nos imaginamos que es la verdad. La sensibilidad de dejarse llevar es la única manera. Como dice un poema taoísta, En la vida cotidiana el hombre habla y el universo calla. En la meditación el hombre calla y el universo habla. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.